En realidad, es como la mayoría de los artistas, puro estilo, sin sinceridad al mundo, pero no importa su función. No se preocuparía por otros. Y todo el mundo sabe que el arte es egoísta. Sin embargo, hay que admitir que tienen otras bellas voces, que las maquinadas significan, o que sean de alguna utilidad en la práctica.